¿Dónde quedamos, Otelo? Yo estaba comiendo arepas cuando se apagó el alimento. Yo sentí entrar a Tío Caimán acá. Algo pasó. Algo pasó, ¿eh? Yo no sé qué fue, pero de cualquier manera, un apagón importante en el centro de Montevideo nos impidió llevar adelante nuestra comunicación. Llegó también hasta el barrio del Cordón, que es de donde estamos saliendo nosotros. Todavía no tenemos la información exacta de qué fue lo que pasó, pero sí que salimos de aire. Así que, a quienes nos están esperando, gracias por hacerlo. Nos quedamos hablando un poquitito con nuestros invitados. Hoy nuestro programa va a ser más corto y seguramente tendrán que volver en otra instancia. Usted nos hablaba de la cantidad de personas que están llegando a nuestro país, de cómo lo están tramitando, pero hubo un contingente migratorio que llegó a nuestro país que venía libre de visa y que, sin embargo, ahora se le está pidiendo visa. Sí, pero no es en el nivel de Mercosur. Ajá. No, no. Esa es la diferencia que ustedes argumentan. En el 2014, a quien se volvió a instaurar el tema del régimen de visa fue para República Dominica. Exacto, para la gente de República Dominica, que son muchos también, ¿verdad? Son, son. Hay gente, además, nosotros siempre creemos que la inmigración, como decíamos hoy, es muy positiva, ¿no? Este, gente también muy alegre, pero también con muchas ganas de trabajar y de salir adelante de nuestro país. Este, pero reitero, a nivel de Mercosur no hay visa. Muño, en el caso de Venezuela, que formalmente está suspendido, ¿eso no afecta los derechos de los ciudadanos? No, no, eso no afecta para nada. Este, se le da el mismo tratamiento en la Cancillería. O sea, nosotros no tenemos un tratamiento especial para Venezuela, sino un tratamiento especial para todos aquellos, de todas aquellas nacionalidades del Mercosur que necesiten del trámite de residencia de forma, de emergencia y urgencia. Cuando hablamos de 18 inmigrantes previstos para el 2007, hablamos de extranjeros que vienen a venir al Uruguay, no uruguayos que vienen. Son previsiones, ¿no? Porque el año, como usted empezaba diciendo, Gerardo, en el 2016 se habían otorgado, entre emigraciones y nosotros, 11.241 residencias. La previsión es que sigue viniendo gente y puede llegar a eso. Habría que sumar tanto los del Mercosur o familiares de uruguayos extranjeros, que los tenemos nosotros, con aquellos que también tramitan la Dirección Nacional de la Inmigraciones, que también, digo, es bueno comentarlo, que también vienen en esta zona, alemanes, franceses. Bueno, ahí es lo que le iba a preguntar. ¿Hay algún país que se destaque en cantidad de inmigrantes? En el Mercosur se destaca, como decíamos hoy, Argentina y en segundo lugar, Venezuela y Brasil. Y a nivel de, yo no me atrevería a decirle algo que capaz que no manejo, pero en esta zona hay muchos alemanes, franceses, ingleses que están eligiendo venir a vivir a Uruguay. Gente que está... España también, perdón. España, no me tengo que olvidar. Claro, pero hay gente que está... Porque a veces se dice, no, son jubilados que se vienen a vivir al Uruguay por la calidad de vida, etcétera. Hay una tendencia a esa, ¿no? A que su tercera, la tercera edad, poder venir a residir acá. Pero también hay gente joven que viene. Uruguay, acuérdense que también tienen firmado acuerdos de vacaciones y trabajo con Australia, con Nueva Zelanda, con Francia y con Alemania recientemente. Y eso es un llamador, que es un sector de la población de esos países, para invitan a pasar un año a Uruguay con residencia temporaria y es entre 18 y 29 años. Y que pueden trabajar y estudiar, por supuesto. Yo no la quiero poner en un compromiso, pero la C es lo suficientemente dueña de sí, como para atreverse a dar un paso en falso y aguantar el tirón, aguantar bravamente. Díganos de nuestros defectos para con ustedes. Eso es muy importante. Cuando los recibieron y los malos momentos que los hicimos pasar, que alguno habrá pasado. Realmente yo digo que quizás nosotros llegamos hace cuatro años y tuvimos muy buena aceptación, ¿verdad? Después se trancó un poco, vamos a ser sinceros, por la parte de inmigración. De verdad, se retrasaba. O sea, a mí me dieron la residencia prácticamente inmediata y a mis hijos y a mi nuera. Pero después sí vi que los otros que llegaban se retrasaba, se puso más lenta. Sin embargo, hay un grupo organizado de beneguayos, como le decimos nosotros, venezolanos uruguayos, ¿verdad? Que ellos han logrado que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se les agilice, o por lo menos, mientras están todos los trámites, la permisología para trabajar. Sobre todo que últimamente está viniéndose muchísimos venezolanos que vienen hasta por tierra, que mira, lamentablemente vienen con escasos 50, 100 dólares en el bolsillo. Vienen la familia completa, que es un exabrupto. Y realmente, mira, debido a eso, nos organizamos, de que si da las donaciones hasta de palfrío, de abrigo, de hasta de comida. Se organizaron los recientes venezolanos en Uruguay. Los venezolanos que tenemos aquí, en colaborar entre nosotros mismos, mira, hasta de la olla, plato, cubierto, se recoge. Y fue una manera de entonces solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores de agilizar eso hasta por los chiquilines que vienen, que lamentablemente... ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué elegiste o eligieron o terminaron viviendo en Uruguay y en otro lugar? Mira, mi hijo fue el que hizo esa investigación muy a fondo y él era el que se venía con su esposa. O sea, el administrador y su esposa contadora venían los dos. Sin embargo, yo no me venía. O sea, mi calidad de vida en Venezuela, jubilada de una universidad titular, tenía mi jubilación y pensión. O sea, tenía mis recursos económicos un buen nivel, mi nivel social. Sin embargo, ya hace cuatro años comenzaba la escasez, tristemente, en Venezuela. Me recuerdo que mi decisión fue así muy radical. O sea, voy a... ¿Por qué sabían de Uruguay? ¿Por qué? ¿Cómo se imaginaba? No, voy a decir de Uruguay porque Uruguay ya mi hijo, hacía 16 años, había venido aquí con la intención de jugar fútbol. Él jugaba fútbol con el Caracas Fútbol Club en ese momento y se lo trajeron con la posibilidad para jugar con los rentistas, por cierto, ¿no? Y, este, no sé, no hubo acuerdo, vamos a decir, cuando yo leo el contrato... Pero ese había estado, Laila. Sí, ya él había estado aquí. Ella leyó el contrato... Era menor de edad. Era menor de edad, tenía derecho a visto. Exactamente. Lo jugaba en el Caracas. Él jugaba con el Caracas Fútbol Club. Sí, un tremendo equipo de Venezuela y realmente habían salido en la sub-17, habían salido campeones nacionales en Venezuela, el Caracas Fútbol Club, en ese momento y, bueno, de ahí a él se lo trajeron para acá. O sea que no están arrepentidos de... En absoluto. Aquí conseguí mi pareja. No, no, que en Uruguay es lo más. Y es de las mejores cosas que tenemos. No, por favor. No, no lo digo por mí. Por favor, usted por una sarepa le digo que empieza de nuevo, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él, el afortunado? El afortunado es Filippo, me iba en Carmelo. Ah, mirá vos. Ah, bueno, bueno, y además ya le mostramos Carmelo, que también es un lugar de exposición. Dígame una cosa, acá se puede cocinar tan rico como allá, encuentra todos los elementos. Todos los elementos, realmente. O sea, las arepas que usted hace, no le hacen extrañar las arepas de allá. No, en absoluto. Pero usted ya lo cocinaba, ¿dónde aprendió? No, no, yo sí, me gusta la cocina toda. Pero en su casa. En mi casa. Bien. No teníamos ese emprendimiento allá en absoluto. Y ahora, con los venezolanos que hoy quieren venir, ¿a usted qué les diría que hagan antes o qué precauciones tomen para no venir tan a la intemperie? Como usted nos dice, a veces viene un familión con 50 dólares. Mucho, yo le aconsejaría que por lo menos buscaran sus empleos por la red primero. Que vinieran, hay muchas empresas que hacen ya la entrevista previamente por internet y vienen ya con ese preámbulo. Lamentablemente, los jubilados que uruguayos y venezolanos que vienen para acá, si no, porque ya jubilados no lo van a contratar o es más difícil. Lamentablemente, mira, recibían, recibíamos la pensión aquí y tenemos ya casi dos años que no recibimos ni un dólar. Y lamentablemente, habemos muchos jubilados que prácticamente hasta en indigencia hay personas que, sí, y uruguayos que vivieron 40, 50 años allá y que son jubilados de Venezuela. Y mira, aquí están ciegos prácticamente, no se pueden mover, viven muy mal realmente por eso que nos han cortado esos ingresos también. ¿Qué bienes dejó allá? ¿Tenía casa? Sí, mi buena casa, es cierto. De verdad que sí. ¿Diste venderla? Da tristeza, no he podido venderla. Mi casa es más de 500 metros cuadrados, realmente una casa minimalista. Y aquí tuve que vivir en un apartamento de 45 metros al principio, que yo creo que mi baño, mi vestir y mi cuarto era más grande que ese apartamento. Pero no me arrepiento de haberme venido al uruguayo. Tienen una excelente, yo se lo digo a los uruguayos, ustedes no saben el hermoso y bello país que tienen aquí. Es como Doña Bárbara, ¿no? Fantástico. Así de guapa. Al sésamo le llaman ajonjolí, que además lo dicen con un acento espectacular. No, no, es aceite de ajonjolí, que nosotros tratamos de ver de qué se trata y es justamente de sésamo. Bueno, le agradecemos mucho la presencia de los dos invitados. La idea era ver un poquitito qué va a pasar con esta enorme cantidad de venezolanos que siguen viniendo. Algunos consejos que ha dado su paisana y desde Cancillería. Bueno, de Cancillería también, que se prevea la venida. Hay en la página web de Cancillería también dos guías que todos la conocen, que es vivir en Uruguay y volver a Uruguay. Esas son guías referenciales que son muy importantes en cuanto a la documentación que tienen que traer para poder reinsertarse o insertarse laboralmente, educativamente. Es muy importante leer, asesorarse con el Consulado de la República en cualquiera de los países del Mercosur o fuera del Mercosur. Si hay un mercosuriano también en España, también se puede asesorar de los documentos que se tienen. Y básicamente, digo, Cancillería está trabajando muy enérgicamente en tratar de otorgar y dar la primera cita lo más rápido posible. Yo quería comentar que en esa interrupción que hubo, hubo una situación que nos generó. Nosotros tenemos una agenda electrónica web que la gente tiene que, de su casa, se puede inscribir sin necesidad de ir a la Cancillería y hacer grandes colas como pasaba antiguamente. Pero lamentablemente hubo gente que se anotó entre tres y cuatro veces y eso hizo saturar la agenda. Lo que obligó a la Cancillería a hacer una depuración de la agenda y por eso es que ahora... Ahí estamos mostrando, Muñoz, la página web. Exactamente. ¿Se superó ese problema? Se superó y todos los días se están generando 20 a 30 cupos nuevos. Bien. Eso es lo que nosotros le pedimos, que entre a la página de Cancillería, que consulten la parte de residencia. También se crearon 100 cupos más para poder también mejorar el servicio. Se puso más personal a trabajar. Sin lugar a dudas, hoy hablábamos de los 11.380 residencias, de las cuales 8.098 las dio Cancillería. Si sumamos varios años anteriores juntos, capaz que tres o cuatro, nos suma los 8.098 que otorgó Cancillería en residencia. El trámite es gratuito, no se pide medio de vida, no se necesita carne de salud. O sea, se puede hacer además del consulado, por ejemplo, en Caracas, que estamos aumentando el número de cupos. De Buenos Aires, que también estamos aumentando el número de cupos. Hay gente que tramita. Que tramita desde Caracas. Pero muy bien lo que decía la compatriota venezolana con respecto a eso de buscar también la parte laboral sobre Internet. Porque queremos comentarle que también hay muchos de los que están viniendo, no solo venezolanos, argentinos, brasileros, colombianos, peruanos, que vienen con una calidad educativa bastante alta. Y hay muchos que están focalizados al tema informático y eso es automáticamente, hoy sabemos, que es pleno empleo. Trabajan de forma muy rápida, muy rápida. Es más, cuando nos vienen a ver por el tema de residencia, muchas veces cuando lo hacemos por emergencia o urgencia nos dicen, necesito la cédula de la entidad porque ya estoy contratado en una empresa. Entonces, por eso es que otorgamos también números de emergencia a determinadas situaciones. Siempre lo hemos hecho y ahora también lo seguimos haciendo. Por ejemplo, el equipo de residencia ha ido a los hospitales, a gente que no puede trasladarse porque vive imposibilitada. Gente que tiene mal de salud, que está mal de salud, que también. Básicamente es eso. Le agradecemos mucho la presencia. Lamentamos haber tenido un espacio tan acotado, pero lo del apagón era un festejo. De que llevamos un año al aire y se nos... Hicimos un festejo internacional con una visitante venezolana y representante de la cancillería. Nos vamos a ver bien pronto, con ustedes siempre en este vínculo de trabajo periodístico y con ustedes sabremos disfrutar de unas buenas arepas. Con mucho gusto. Allí en Benito Blanco y Martí. Exactamente, paparrique. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que hace un año nos eligieron y nos acompañan. Claro que sí. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.